¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les diré todos los horarios para asistir al día de mañana al evento de Star Wars, así que ¡comencemos! El día de mañana, 14 de diciembre, en Carretes Comprometidos, se está dando un evento muy importante, según Fortnite, el más importante del año, en el cual varias ciudades serán destruidas y va a ser algo muy épico en esa zona. También para todos los que estaremos asistiendo a ese evento, nos estarán dando gratuitamente el ala delta de Whisper, el cual ya vieron en pantalla en la intro. Así que bueno, sin más preángulos, vayamos a ver todos los horarios para que ninguno de ustedes se pierda en este gran evento. Para todos los que estén en Honduras, México, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el evento estará a la 1pm. En cuanto para los habitantes de Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, el evento estará dándose a las 2pm. A las 3pm se estará dando para Bolivia, Venezuela y Puerto Rico. Y ya por último, para los habitantes de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, el evento se estará dando realizado a las 4pm. Y para todos los que están viéndome desde España, les tengo que decir que el evento va ya, muchos ya lo sabrán, porque Fortnite lo puso en sus redes sociales. Pero el evento se estará dando a las 8pm. Y esto ha sido un video muy cortito para avisarles a qué hora será el evento en todos los países para que puedan verlo y disfrutarlo. Hasta aquí el video de hoy, no olviden darle un buen like, suscribirse y utilizar el código de creador PICAMERJT en la tienda de Fortnite. Adiós. Adiós.